Van a pasar cosas lindas, románticas, divertidas, tremendamente jocoso, pues, la serie ocupa todos esos registros en el tránsito. Estamos con Igon Frey y Nelly. Yo quería entrevistarte a Igoncita porque necesitamos saber qué hay detrás de esas escenas que vemos en pantalla. Por ejemplo, la escena donde le cayó a Mada la ceniza de Nelly, por favor. ¿Cómo hiciste? Siempre abro la tapita. Entonces ahí, al descubierto, la elevo. ¡Mi palomita! ¡Te estoy tragando a Nelly Camacho! Me habían arreglado, estaba pero así. Me miraban, me echaban el polvito. Y tuvimos que repetir la escena porque me cayó un poco acá, ¿no? Y dijeron, tiene que caerte toda la... no sé qué, pum, dos veces y quedé toda... Pero no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil. Hay que precisar. Esas cosas hay que precisarlas. Todo, todo que quede... Y cuando la viste, la dijiste, ah, no, quedó perfecto. Ya, el sufrimiento. Lo recordé. Mada me ha pasado por muchas cosas de estas, como por ejemplo, en la fiesta inclusiva de los González. Tiene una matachola. Una matachola, pues. Un matacholazo. No me lo tiran, ¿no? Yo estoy, qué momento me va a caer. Pero yo recuerdo una de... Una anécdota que tengo de la temporada pasada. Me hicieron de loca, ¿no? Loca de la calle. Verdad, verdad. Un ojo. Cinco, veinte. Un millón de soñadores. Ya puedo construir mi clínica. Maldini Leporini, Maldini Leporini. Y me dijeron que pita la plata a la gente. Sí, sí, sí. Y me dieron. ¿Qué en realidad la gente le dio? ¿Cómo dicen? Pórtate, pórtate, pórtate. Pórtate, ya, ya, muértate. Y me daba... Te sorprende, claro. Te devuelvo, señor. Y una señora... Gritó así. Y el otro abandonó el carro. Justamente en estos momentos, doña Francesca está enamorida, enamorada de Diego Montalbán. Una pareja muy graciosa también, muy aparte de la maldad de Diego Montalbán. Ella realmente está obnubilada, ¿no? Por este señor. Ciega, lo adora, es el hombre de su vida, tan mentiroso. Mentiroso. Y él juega mucho con ver a la cámara, ¿no? Al espectador, como para que se dé cuenta de esta maldita. Es complicidad, sí, sí, sí. Madame siempre le pide su tiramisú. Y nosotros, como espectadores, lo vemos como un poco extraño. Mía, tú sabes a qué se refiere. Y me parece que Francesca ha estado sola mucho tiempo. Claro. Él se hace un poco el dormido cada vez que quiere entender este encuentro, ¿no es cierto? Eso me da cómodo. No te creo. Yo nunca miento. Me gustaría ir de compras con ella. Ah, es su pasatiempo favorito. Le va a encantar. Hasta mañana. ¿Cómo que hasta mañana? Ah. La noche joven, mi amor. Por Dios y por la plata. Por Dios y por la plata. Sí, sí, sí. Pero se divierten mucho con Diego. ¿Hay alguna anécdota que recuerdas de repente de esas escenas tan graciosas? Reímos mucho en las escenas. Además, lo hace tan natural. Él te agarra. Es lindo. Trabajar con él es un regalo, realmente. ¿Habías trabajado antes con él en algún momento? Sí, ha sido mi hijo en Margarita. Ah, ¿verdad? ¿En la película? Sí, pues he trabajado con él en teatro, en Hamlet. ¿Qué ocurrencias mal nos traerán a este par? Porque juntos sí son una bomba explosiva, ¿no? Claro, están confabulando cómo librarse de los González, pues. Qué increíble cómo ahora doña Francesca odia a esta familia cuando, digamos que hace semanas nomás los amaba, ¿no? Creo que en el fondo algo le ha quedado. ¡Yay! Espero que le guste el dibujo que le hice. ¿Qué dibujo le hiciste? Me duele lo más profundo del corazón que esa familia haya puesto a Richard Jr. en mi control. La cartita del dibujo del niñito le dolió en el alma que no fue así, pues no fue una mala intención. También nos dimos cuenta como cuando Jaimito, digamos que rebotó con esta nueva chica del barrio, Alesia, la hija de Montalbá. Ayer estabas tan distinta. Ayer no sabía que uno de tus protegidos me había visto la cara de tonta. Mira, ese muchacho... ¿En serio le regalabas libros? Bueno. Mejor le hubieras regalado unas sesiones con el psiquiatra. ¿Sabes que ayer se metió por la ventana de mi cuarto? Permiso, me voy al baño. Ella también como que decía que era un buen chico, ¿no? Francesca de César. Sí, lo defiendo. Lo defiendo. Repetirán la historia de Joel y Fernández. Es otra historia, pero creo que en este caso también van a fascinar al público porque son dos muy buenos actores. Jovencísimos. Mira todo lo que van a dar más adelante, ¿no? ¡Cómpate! ¡Estás enfermo! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Métete conmigo, muchachita del demonio! Es encantadora. Es un dulce, delicadísima. Pero tiene un temperamento, como vemos. Como vemos. Ella ha declarado en varias oportunidades que aprende mucho de usted, de Adolfo, de los actores que ella tanto admiraba, ¿no? Bueno, cuando uno empieza siempre mira a los viejos, por Adolfo, lo digo. Ella está harta, está harta y está estudiando algo que no le gusta y no hay buena relación con su padre y menos con su madre. Sí que está amargada. ¿Habrá una relación cercana entre Madame y Alesia próximamente? No sé. Pero ella quiere hacer lo posible. Ella es educada, pero no sé qué pasará más adelante. Más allá de los libretos, ni idea tengo. Ahora, nosotros estuvimos en el tras de cámaras del ingreso de los González al barrio. Tiene que tener siempre el primer plano de la cara de doña Francesca, que dice absolutamente todo. Acá me la pusieron. Tuve la cara normalmente que hace doña Francesca cuando vea a los González. Claro, claro, algo así. Depende si me sorprenden con una casa frente a la mía. Van a pasar cosas lindas, románticas, divertidas, tremendamente jocoso. Pues la serie ocupa todos esos registros. En el transcurso del tiempo ahora están más en sus personajes. Personajes. Más, mejor compuestos. Ahora, Ivoncita, yo sé que en el fondo tú quieres que los González y Francesca Maldini vuelvan a estar juntos. En una misma casa. ¿Te gustaría o no? No. Además, el otro tiene las zapatillas, ¿no? Sí. Es mío. Ese olor a peco. Ay, por favor. Y ventila en este cuarto, ya que ni se puede respirar. Peleja. Hasta la son sin miedo, pues, ya. Oye, pero... Y a gente tiene razón, ah. Este cuarto huele a muerto. Ah. Son tus alacranes, pego, apestoso. Bueno, ya es conchudo. ¿Y tus patas qué? Esa es la actitud, mi hermano. Bien, ¿eh? Esa es la actitud. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ay, no. ¡Au! ¡Como suave, no! Muy peculiar de Joel siempre, ¿no? Imagínate, hasta vecinos nomás y eso, ¿no? No, no, no. Son muy amables de seguir con nosotros. Estamos dando todo lo posible para que esto crezca, que esta serie sea la más linda, que marque historia nuevamente. Y creo que... ¡Suscríbete al canal!